¡Oh, bien, Nicky! ¡Oh! ¡No! ¿Por qué, güey? ¿Qué está pasando con esta vasca? Y bien, caballeros, bienvenidos sean una vez más a Halo 5 Guardianes. ¿Guardianes de qué? De mi virginidad. ¿Por qué no salgo de mi cuarto? Porque soy todo un perdedor, ¿verdad? ¿Qué sí? Sí. Dice así. Y bueno, hoy vamos a tener que jugar SWAT. ¿Por qué? Porque tengo un dolor de cabeza, entonces, pues, me... Entonces, me gustaría que, por favor, alguien llegue con una pistola y me acabe. Así de un plomazo. ¿Qué estoy diciendo? Por favor, no lo vayan a hacer. Quiero vivir. Todavía no he besado a... ¿A quién, güey? A nadie. Soy un perdedor. Miren, puro... ¡Oh, es de equipo! Yo creí que era todos contra todos. Ni modo. Vamos a trabajar en equipo con la mente en el juego. Vamos, usted es para allá y yo para acá, ¿eh? Y no es... ¡Ey! No me hagan caso, pues. De todos modos, vamos a perder si me hacen caso porque soy bien tonto. A ver, vamos a concentrarnos de una vez. ¿Quién va a ser el que va a hacer todo? Porque yo no voy a hacer nada. Y no es que sea un mamón y no quiera hacer nada, pero pues es que no voy a hacer nada. Hay que actualizarse un poco porque estoy tonto. ¡Tenga! ¡Oh, sí hice algo! Vamos a cochar ese caballero. ¡Oh, ya! Cada vez que mate a alguien me lo voy a ir a tirar. Ese va a ser mi objetivo. Porque soy un depravado sexu... ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Me mató mi propio Sperm. Mi propio... ¡Ey! ¡Oh, no mames! ¿Por dónde? ¡Venga! ¡Vamos a cocharnoslo! ¡Venga! Con el objetivo. ¡Venga! Yo quiero cochar. Si no lo hago en la vida, re lo hago aquí. ¡Oh, bien! ¡Ey! ¡Oh! ¡No! ¿Por qué, güey? ¿Qué está pasando con esta vasca? ¡No puede ser, güey! ¡Dios, me odia! Conéctate, güey. Tengo que ponerle el cargay. Güey, neta. No compren el Xbox. No lo vayan a comprar nunca de los nunca. Al menos no sus controles. Jueguen con la mente. Como lo haría el pichicharles de los X-Men. No me maten. Disculpenme, equipo, por haberlos traicionado. Pero no fue mi intención. Fue el control hediondo de Naco. Es que es de Pablo Escobar, ¿verdad? Porque, pues, ya está muerto. Igual que mi control. Al menos sigo con mi objetivo. Y me he cochado a todas las personas que he matado. Que son dos. No son muchas. Pero, pues, tampoco soy un commander. Como para andar matando de diez. Ey, ¿qué está haciendo usted? Oh, aquí hay uno. Yo le ayudo. ¿Lo maté yo? No lo maté yo. Entonces no merece de mi miembro. ¿Qué ha pasado ahí? Neta, yo no sé qué voy a hacer con este control. Si mejor me lo meto por alguna extraña cavidad nasal. O de plano... ¡No! Es que llegan de dos... No, es que ya. Siempre me hacen enojar con el control. Es que uno quiere jugar. Aquí tú vienes a grabar, a decir tonterías. Y voy a pitch control Naco. Llega y la zurra. No compren controles chafas. Compren así. Yo creo que los del tianguis se acaban menos que los del guan. ¡Tenga! Y es que se sienten bonitos, pero... Oh, casi se me pasa. Oh, ya. Oh, ya me secreció un vaginal de nuevo. Oh, ya. ¿Qué se siente tener un pene en la boca? Oh, es un pene. Yo creí que era tu ombligo. Oh, pues. No es tan grande. Yo lo sé. Pero si nací. Eh, se tapa culo. Hay que prevenir porque luego te van a andar cochando como yo lo hago a estas personas. Creo que quizá por eso están molestas porque me los ando cochando. ¡Tenga! ¡Me cago en todos! Es que apareció que estaba arriba y ahora está abajo. Yo solo me entiendo. No me regañen. ¡Tenga! ¡Me c... ¡Ah! ¡Ya no quiero! Güey, es que iba yo tan feliz. Yo estaba feliz y luego este control llega y la caga. Neta que me arruinó la vida. Ya mejor me voy a suicidar. ¡Qué buena! Acabas de evitar mi suicidio y debo de agradecértelo. ¡Tenga! ¡No mames! ¡De todos lados! ¡Me cago en todos! ¡En todos ya! Tu puto cadáver. Vamos, quítate a la verga. Yo quiero ir a... Penetrarme. Vale, güey. No estás haciendo... ¡Quítate! ¡Mongol, osidoso, pendejo, cancerígeno! ¡Venga! ¡No! ¿Dónde está mi víctima? ¡Me c... ¡Ya! Ya lo quiero jugar. Yo tan feliz que estaba ahorita la puta compu. De mierda. ¡Venga! Por haberme pinches matado. ¿Dónde está? Es más, también le voy a dar a tu puto novio. Que seguro es este. Los dos... Tú venías nada más a darle a tu marido por el analmente. Una cavidad anal. Y no me importa. Porque la vida así es, güey. Es una perdísima mierda. Yo soy italiani. Ándele, pendejo. ¿Qué creía? Que se me iba a voltear y me iba a matar. Pues no, tenga. Y esa va para su mamá. Háblele. Que vea el pinchi video. Se lo va a pasar. ¡Tenga! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No, no lo hagan! ¡No! ¡Ey! Yo soy menor de edad. Les voy a decir al satanás que se los lleve por andar cocheando a menores de edad, pedófilos cagones. ¡Venga! ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Venga! ¡Upa! Bueno, después de un palito, creo que ya me puse un poquito mejor. Porque, bueno, esa madre alivia. Pregúntele a sus jefes. Así nacieron ustedes. Y no, no me digan depravado. Porque es la verdad, ¿no? Alguien tenía que decirlo. ¡Tenga! ¡Upa! ¡Vamos a por todos! ¡Tenga! ¡Oh, no! ¡Oh, no, no! ¡Murió! ¡Tenga! ¡Una cabezónica! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Le di por la cabeza y yo le voy a dar con la otra cabeza, pero por abajo. ¿Verdad que sí? ¡Sí! ¡Oh, no va! ¡Oh! ¡No! ¡Aguántela! ¡Oh, escapé, escapé! ¿Soy Dios? ¿Quieren ver a su Dios que acaba de renacer, caballero? Al parecer no me estaba esperando. Esa es una mala idea. Porque ya tenía y iba a ver al Papa Sampaipong porque yo soy bien chido. ¡Ah! Y ahí hay un putillo. ¡Vámonos a la cocha! ¡Vámonos a la cocha en la vida! ¡Es hermosa! Creo que ya se me pasó el coraje, pero el cadáver no se ha pasado. Aquí está. Nalguitas. Vengan a mí. ¡Oh, yeah! Vengan. ¡Comba! Les convido un poco del cadáver. Está calientito aún. ¿Qué digo? Soy un enfermo mental. ¡Toma! ¡Qué buenísima! ¡Qué buenísima! ¡Ya! La vida me ama. Yo no sé por qué estaba tan enojado hace rato, pero pues ya llevo rachita. Me pongo feliz porque, pues bueno, me merezco mínimo una buena nalgadita de parte de San Petersburgo. Porque ya todo me está saliendo bien. ¡Oh! ¡Yeah, nigga! ¡Oh, sí! Y avancéis. ¡Ay, no! Por favor, no me destrocen mi rachita. ¡Loni, cómo feliz que me ha pasado el día de hoy, culo! ¡Ay! Me escondo. ¿Dónde está mi guardaespaldas? ¡Tenga! ¡Oh! ¡Oh! No pueden contra Moa. ¡No! ¡No! Me va. Piche catalano. ¡No! Debo ir por mi venganza. ¡Oh! ¡No había visto! Podemos ganar esta partida. Podemos ganar esta partida. ¡Quítate! ¡No! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡No mames! Cerrada. Más cerrada que la concha de tu jefa. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! No nos deben de matar. No nos pongan de dos porque si los matan ya valió. ¡Ese es mi cadáver! ¡Tenga! ¡No mames! ¡No! ¡49! ¡49! ¡No! 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 Apreciaría mucho un pulgar arriba de su parte si les gustó el video. También compártanlo con sus amigos ahí en el Facebook que les dice mira este güey está bien idiota y bien chillón porque nunca pierde. Y pues si le gusta se suscribe y así hacemos una cadena y me ayudan a mí a que mi vida no sea tan miserable. Pero bien ya, nos vemos en un nuevo video, espero que les gusten mucho las pompis de mi Spartan y adiós.